Televisa presenta Mejor vámonos de aquí, en este momento No, mamá Esta mugre vieja me tomó el pelo Mi amiga en el alma anda con mi novio No, no, fíjate Esto no se va a quedar así ¿Qué me vas a hacer, eh? No respondo ¿Qué me vas a hacer? ¿Eh? ¿Quieres ver? ¿Sabe lo que eres? Una naca Una naca, naca ¿Sabes lo que eres? Una naca Mi hermana es una naca y cormiente ¡Cállate! Estás bien guapa, mamacita ¿No te gustaría que tú y yo... ¿Que tú y yo qué desgraciado? Así me gustan Bravas, que me peguen Que me hagan sufrir ¡Párate, chuve! Tendrás amigos Y sobre todo Tendrás amor ¡Eres un desgraciado! ¡Párate! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? ¿Qué cosa? Mira, forza es el ser más asqueroso del mundo ¿Y tú? ¡Yo! ¡No le pido por qué! ¡No le pido! ¡No le pido! ¡Párate! ¿Pero qué te pasa, eh? ¡Párate! ¡Eres un desgraciado! ¡Párate! ¿Cómo pudiste haber engañado a mi hija? ¡Maldito! ¡Ese! ¡Mírase, don Tomás! ¡Cálmese! ¡Tú cállate, resbalo! ¿No quiere decir que tú seas hija de mi papá? O sea, pudo haber sido cualquier otro, ¿no? Aparte me dijo Laura que mi papá y tu mamá se conocieron en la carretera. Por lógica, se deduce el oficio de tu mamita. ¡No voy a permitir que hables así de mi mamá! ¡No voy a permitir que hables así de mi mamá! ¿Pero de qué charriada sacaron a este? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que anden manoseando a mi mujer! Al menos... Al menos que a ti te guste, Estela. ¡Estela! ¡Estela! ¡Espérame! ¡Cállate, cállate! Señora, bien como su mamá se haya casado con un charro como el papá de Fer. ¡Vamos a morar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quieres más, grupero junior? ¡Vámonos, tío! Linda, espérate, no te muevas él. ¡Ostá, tú no te hice una pregunta! Linda va a trabajar para nosotros. ¡Para nada! Ahora que me acuerdo... ¿Para qué me debías, desgraciada? ¿Te vas a dar un besito? No, te voy a dar otra cosa. ¡Acabas de firmar tu sentencia de muerte, desgraciado! ¡Cállate, chido, Juan! ¡Cuál, yuye! ¡Alfonso! ¡Alfonso! Me encanta la música grupera. Olvídalo, querida. A Tomás no le gustan las mujeres... ...vulgares como tú. Pues a mí me demostró todo lo contrario. ...comparado con lo que pagaría para una mujer como usted. ¡Oígame, ¿qué le pasa? ¿A poco lo ofendí? ¡Por supuesto! ¡Y yo no estoy en venta, estúpido! ¡Qué bueno! ¿Usted está locurado, ¿qué? Es usted una desgraciada, clavos. ¡Y me las va a pagar! ¿Por qué me hizo esto? Porque le dijo a don Roberto la verdad. ¿Qué gana, papá? ¡No vas a hacerme daño, maldita! No, mi querida doña Che... ¿Así que tú eres la hija del desgraciado que me sedujo y mató a mi padre? ¿Por qué inventó todas esas mentiras de mi papá? ¿Por qué le quiere arruinar su vida y su carrera? Yo te voy a hacer feliz. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Veo que nuestra amistad te importó nada. Veo que no tienes el menor escrúpulo. Yo tampoco lo voy a temer. ¡No, por favor! ¡No, Tomás, por favor! ¡Cálmate! ¡Ay, qué trancazo! Yo no soy amiga de alguien que quiere echar a perder la vida de mi marido. ¡Ex, ex marido, mi reina! Porque según lo que acabo de escuchar, el charrito cantor te mandó por un tubo. ¡Estúpido! Linda, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa a ti? ¿Se puede saber por qué no me habías dicho que estabas enamorada de otra vieja? Sí, lo sé perfectamente. Aparte, eres una cínica idiota. ¿Cómo me dan ganas de partirte la cara? Pues, órale, Alicia. Puedes hacer lo que se te dé la gana. ¿Ah, sí? ¡Pues, Toma! Ojalá te mueras. ¡Golfa! ¡Ahora sí me las vas a pagar, Golfa! Yo no sabía que era tu hija. Así que tú fuiste la chismosa, ¿verdad? Me gusta andar recontando lo que dice a todo el mundo acá en confianza. Perdón, Geofas. Lo siento mucho. Eso es para que la próxima vez... ¿Qué ves, nena? ¡Eres una vieja intrigosa! ¡Eres una desgraciada! ¿Cómo puedes inventar una mentira así? ¿Mi mamá no le pudo haber sido infiel a mi papá? ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Qué hipócrita y qué mentiroso eres! ¿Qué le hagas al cuento? Tú no tienes absolutamente nada que decir. ¿Por qué? Ay, porque a mi edad tú ya andabas vendiéndote. ¿Qué? ¡Ay, ya está! ¡Ya lo sabía todo! ¿Con usted es el que ha estado hablando mal de mi papá? ¿Tu papá? ¿Y quién es tu papá? Tomás Santillana. Y esto va por el... No quiero que esto pase a mayores. No, yo no te tengo miedo. Arturo, por favor, por lo que más quieras. Quiero que el imbécil este me prometa que no se vuelve a acercar a ti. Te advertí que no me insultaras. ¿Arturo, estás bien? Perdóname, linda. ¿Qué estás usando con esta? ¿Qué pasó en Acapulco? Ay, Nachita. Si yo te contara... ¡Molita! ¡Ya estuvo, Sandra, ya estuvo! ¡Ya! ¿Por qué todas las macas me pegan? ¿Estaba dispuesto a volver conmigo? Que nada más tenía que resolver un problemita. Yo creo que se refería a ti, ¿no? ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Tállate! ¡Tállate, idiota! No quiero oír tu voz. No quiero volver a ver tu cara de hipócrita. ¡Maldito! Yo te amaba. Eres lo más importante de mi vida. Desde el hombre de mis sueños... No la puedes tirar a la basura, ¿verdad? Señora, déjeme explicarle. ¿Qué me vas a explicar? Eres un desgraciado. ¡Tú, hijo! ¿Sabes que intentaste matar al imbécil de mi sobrino, Arturo, Javier? ¡Por eso llegaste nervioso ayer con el rifle debajo de la gabardina, ¿verdad? Mamá, déjame explicarte, por favor. ¡Cállate! ¡Cállate, maldito! Javier, ¿se puede saber por qué? ¡Que me metes en tu vida! ¡Tú no te metas en la mía! ¡Eso es muy distinto! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Ni eso eres! ¡Ya basta! Voy a hacer algo que tenía que hacer hace mucho tiempo, Melissa. ¿Qué me vas a hacer? ¿En qué me vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Esto! ¿Sabes qué, mi Negus? No vuelvas a tocar al poncho, maestro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Toma, cabrón! ¿A qué? ¿Le juegas al Mike Tyson? Solo te pareces en el color. ¡Toma esto! ¡Ay, no te metes en tu cara! ¿Quiere más? ¡Yolanda! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo, hermanito? ¿Se puede saber por qué me denunciaste, desgraciada? ¿Por qué inventaste todas esas mentiras contra mí, eh? ¿Se aman? ¿Que ustedes son como hermanos, no? ¿O qué? ¡Yo basta! Nunca hubieras hecho esto, escuñita. ¡No te atrevas a tocar al denunciado! ¡No te atrevas a tocar al denunciado! ¡No te atrevas a tocar al denunciado! ¡No te atrevas a meterla! ¡No te atrevas a meterla! ¡Oh, hermano! ¡Va a morir, desgraciado! ¿Qué pasa? ¿Qué diablos te gustan mis novias? Arturo, mira, entiendes. Y ese fue por el que me diste a mí en Acapulco, desgraciado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Qué me ves, eh? Es que eres muy bonita, Melisa. ¡Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Cómo te atreves? ¡Están locos, Quintle! Es que pensé que... ¡Amo a Alicia Santillana! ¡Me enamoré de ella perdida! ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Estás sorda? ¡No me hables así! ¿Cómo te atreves a decir que amas a la hija del asesino, maldito? ¿Cómo te atreves? Todo el mundo al que manipulas como se te da la gana. Yo sí te voy a poner en tu lugar, escuincla. ¡Ay, qué miedo! ¿Y cómo, Naka? ¿De veras quieres saber cómo? Pues sí, sí quiero saber porque francamente no sé cómo vas a poder evitar que yo te siga diciendo lo que se me da la gana. A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Es así! Javier te llevó a tu cuarto, te quitó la ropa y después te empezó a besar. ¡No puede ser! ¡Marlita, ser! ¡No, eres una mentirosa! ¡No, eres una mentirosa! Pero eso no va a borrar el hecho de que tú fuiste ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a Alicia, desgraciado? ¡Qué te pasa, indecilé! ¿Vas a pagar por lo que le hiciste a Alicia, desgraciado? Muy macho con una muchacha indefensa. ¿Tamaño sirvientita? No. Aprovechado. ¡Majadero y patán! Pero hasta aquí llegaste, ¿eh? ¡Racy, no! ¡No! que me estás rechazando por Cassandra. ¡Ricardo, ya basta! ¡Admítenlo! Dime que me amas, Alicia. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Por favor, Alicia, tú y yo podemos ser felices. ¡Amenaza! Fíjate que no te tengo miedo, Tomás. ¡Pero por Dios, Tomás! Estela te desprecia, me lo dijo. ¿Cómo crees que una mujer así va a querer a un homicida? ¡Olvídalo! Estela va a ser... ¡Cuidado! 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 ¡Policía! ¡Policía! ¡Ya es policía! No los puedo engañar a ustedes. ¡Es que no puede ser, Alicia! ¿Se siente algo por mí? Me lo demostró anoche. Lo único que te demostró Arturo anoche es que es un hombre que necesita de golfas como tú para desahogarse, ¿entiendes? ¿Qué estás haciendo? Por favor, por favor, Linda, cálmate. ¡Esto no se... ¡No, no, no! No te voy a enseñar a respetar a mi hermana, ¿entiendes? Ahora no te entiendo, Cassandra. Después de que Alicia te bajó a Ricardo, todavía la defiendes. ¡Cállate, infeliz! ¡No! ¿Querías conquistar a una niña rica infeliz? ¿Me enamoraste porque todo lo que querías era jugar conmigo? ¡Eres un miserable asqueroso! ¡Ojalá te mueras! Yo sabía que Ricardo iba a ser mío. ¡Vete al demonio! ¡Quiero ver la cara de este desgraciado cuando diga sí acepto! Quiero que me vea cerca como una sombra. Quiero que recuerde a cada momento que jugó conmigo, ¡maldito! ¡La maldita! ¡No, Sandra! ¡Fuérzame! ¡Fuérzame! Qué interesante. ¿Y se puede saber qué es lo que tiene mi tipo? Ay, mujer. ¿A poco no te has dado cuenta que pareces mujer de la calle? Para que empieces a darte cuenta con quién te metes, ¿eh? Primero cálmate. ¿Cómo quieres que me calme infeliz? ¿Eh? Si llego y te estás besucando con esta. ¿Quién es esta sirvienta, eh? ¿Sirvienta? Sirvienta, pero no de tu jacal. Así es que pasaron la noche juntos, ¿eh? Así es que abusaste de mi hermana, custodio de reclusorio. No te metas en esto, pocho. ¡Que no me meta como lo tome! ¡Te vas a repetir, desgraciado! ¡No se me acerques! Puedo creer que tengas que ver con una sirvienta, Gerardo. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Sí, tienes razón. No me importa. Hasta nunca, baboso. Nunca debiste haber salido de ahí. ¿El maletín? ¡Dame el maletín! ¡Dámelo! ¡Ey! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Qué va a pasar el resto de sus días conmigo? Aunque te pudras. Estúpida. ¿Qué está pasando aquí? ¡Draidor! ¡Draidor! ¿Eh? A ver, ¿por qué le dijiste a esta estúpida que sigues amando a Alicia, eh? ¡Maldito infeliz! Y tú nunca vas a conocer a tu hijo. ¡Ay, maldito! ¡Vámonos, Arturo! Este desgraciado me da asco. Aquí estoy yo. ¡ÓYENME! ¿Cómo te atreves a besarme, Carlos Augusto? ¿Por qué niegas tus sentimientos? No los niego. Te estoy diciendo claramente que... ¿Cuándo estuviste aquí? ¿Cuándo dijiste que tú eres el responsable del famoso derrumbe? Que los Augusto tienen su poder. La prueba que les culpa del derrumbe. No puedo creer que hayas sido capaz de traicionarme. ¡Maldito! 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga. Prefiero la comodidad de un coche. Me gusta ser sencillo y natural. Solo te falta un toque intelectual. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!